Música 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 Ups, quedo pegado al otro lado. Uy, que estoy ayudando a este pobre, que está pegado en todo. Uy, que estoy ayudando a este pobre. Estoy a seguir quedando pegado, ¿qué hace ahí? Estas bucecillas. Oh, wow, también construiste un tren. Oh, sí, y tiene los mejores views. Mi azúcar va a ganar. No importa, mi azúcar es mejor que tu azúcar. Bueno, mi azúcar es más divertido. Oh, tenemos esta azúcar. Bien hecho, azúcar. Oh, mi azúcar, ¿por qué? No importa, mi azúcar es muy divertido. Opa, ¿verdad? Opa, si no hay nada. Opa, mi azúcar. Opa, si no hay nada. Opa, si no hay nada. ¡No puedo! ¡Diagos! ¡Es que empatamos! La cancióncilla me hizo gracia ¿Hay algo ahí? Hay algo, ¿es un cañón? ¡Ay! Queda uno todo pegado ¡Oh no! ¡Está muy lejos! ¡Ey! ¡No parece que está encerrado! ¿Cómo ha ganado? ¡Claro! Fue un trofeo esa hora Debe ser ¡Vamos por el trofeo! ¡Tome! ¡Quinientos! ¡Ay me caí! ¡Pero no me dieron nada! ¡Aquí arriba hay algo! ¡Aquí arriba hay un símbolo raro! ¿Aquí qué hay? Ah, es el Max que está pegado ¡Ahí se va a quedar! Porque los Aspays se volvió a pegar en otro lado ¡Ah! 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 No me dieron nada! ¡Oh! ¡No me dieron nada! ¡Aquí abajo! Se me hizo pedir en el de atrás. ¿Cómo se subió ahí? No tengo idea. Esta bolsicilla aquí. Aquí hay unos tambores. Este caos, ¿qué hizo? A ver, ¿cuándo es eso? Allá. Yo no sé cómo llegué aquí. ¿Esto qué es? No, 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 no toques eso. Falta aquí, falta aquí. Yo ya acomodé todo. Está segura. ¿Qué es lo que hace una vocecilla? Oye, ¿una vocecilla? Como, como... Deliche. ¿Era la reina? Bueno, tal vez se ve que va a salir. Mmm, sí. Está ahí arriba. Ah, es la reina, la que tocó sin el de atrás. ¡Ya! A ver, esa aplasta. ¡Hola! Espera, espera, espera! No estamos aquí para causar problemas. Sí, sí, estamos aquí para ver al elefante. ¿Cómo se puede insultar a Cutie, la tercera reina del castillo de la magia? En corto, su majestad. Sí, lo decimos, su majestad. ¿Puedes llevarnos a ella? Es un poco urgente. ¿La reina no le da audiencia a los pezantes? Pezantes? ¡Woo! ¡Woo! ¡Aquí! ¿Quién se llama pezantes ahí, amigo? Este barco de chiembra, ¿ok? Me construí este cazón. Cho tengo un nombre de manuales. Entonces, ¿no? No era para mí, ¡tú! No, no era para mí, te! Mi abuelo, mi abuelo, mamá. ¿Aguien abuelo? Sí, somos mensajos de un país a profundamente. Nosotros llegamos con una ley muy importante para su majestad. ¡Fue a la ley! Sí, es que es... Bueno, para ver la ley en personzal. ¿Por qué? ¡Ah! Porque quieren matar a la reina. ¿Qué pasa? ¿Estás durmiendo a la parte del...? ¡Claro! Nunca lo sabía. Soy Dr. Haki, libro de la verdad. No, ahí dice libro de la verdad. ¿Qué mereces? ¡Elefante III de la castellana de la magia! ¡Claro! ¡Claro! ¡No le escuches a él! ¿De acuerdo? ¡Eso es loco! ¡Loco! ¡Eso es mentira! ¡Oh, sí! Entonces, ¿por qué no te muestras la carta a su majestad? ¡¿Eh?! ¡Pero quizás lo haré! Ok, entonces, la cosa con la carta es que es... ...complexo. ¡Ah! 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 ¡Ah Un papel higiénico gigante. Me dice tomar en serio lo del castillo. Sí, me lo hizo así lo más... Qué chido que pudo. Esto es el castillo. Los detección no van para el barrio. No me agregué ni en la del barrio... de verdad, me debería haber quitado esas peas. Vengan, gape. No puedo. los guardias no hay nada menos antes de ahí va a venir la próxima habilidad oh una espada termina siendo el lápiz ahora es como un diablo una vara así los cofres se rompen están juntos pero para qué se me llenó una habilidad ah voy a cargarla y morir con eso cargado hasta la cámara cambie ah ay no puedo abrir los cofres pero se pueden golpear oh ay 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 freeze attack hay un puente ok está bien está bien está bien está bien este es el otro ajá arqueros del otro lado no 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 me peguen ay me pegan me pegan necesito que crucen pero porque yo quedé muy mal ahora sí ay 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 me mataron me mataron pegan no me pego no pueden pegarme a través de la cosa esta ahora qué ahora qué ah lo hicimos al revés de esto no llego pero aquí creo que puedo a me ni 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 ¿Qué hay aquí? ¿Para qué me meto aquí? ¡Uy, uy! ¡Arqueros! ¡Tome! ¡Auch! ¡Ah, es que este es de rango! ¡Uy, muy gruesos! ¡Asustaba Millie! ¡Ah! ¡No, es que tiene este attacking! ¡Y tiene este otro que es de más rango! ¡Tengo este que es de área! Tengo que decir que ya no lo he quedó. ¡Gracias! ¡No, es que no lo he quedó! ¡Ah, ya no lo he quedó! ¡Ah, ya no lo he quedó! ¡Ah! ¡Ah! Unos que se usan para cargar los especiales oh oh ouch ¡Oh! ¡They're not going anywhere! ¡Bolilla! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Sedim prize! ¡ parameters! ¡Ahhh! ¡ jadi de repente 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 de repente... ¡Entendé! ¡Señor az un450! ¡Oh! 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 ¡Ok, voyez! ¡Ok, Irene! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! Siempre voy a subir ¡Jajajaja! Un avanzo mucho mejor Un real botón Es que el de Dash normalmente es el cuadro Sí Aquí ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Fuck! ¡Ah! ¿Qué es eso?! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡No la pared! ¡No la pared! ¡Ay! ¡Me quedé pegado! ¡Ay! ¿Dónde estoy? No quería hacer eso Me pierdo Creo que me morí Creo que me perdí Me perdí en medio de todos los bichos Para atrás No hay fisher No hay No puede ser Otra Uy Uy ay 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 no cambiamos de espalda ay que sus fallas están locas ¿qué hiciste esta chaya? se me iba a agarrar, ¡muere! que fue lo más creepy la muerte de los juguetes aquí salte de vuelta espero que no caroto me pierdo bichito preparémonos ¿Sabes? ¿Algo grande y asombroso? ¡Ay, piedras! ¡No me jodas, chicos, así! ¿Por qué piensas que no le estamos bajando a nada? Si creemos que tenemos que hacerle algo diferente Si creemos que no le estamos bajando a nada Hay que hacer que rompa las cadenas, eh ¡Qué feo! ¡Veame aquí! ¡Veame! ¡Veame! ¡Ey! ¡Sí, aquí! ¡Venga! ¡Uy, hay un montón de feos aquí también! ¡Ahora que caigan los huecos! ¡Venga aquí! ¡Llega! ¡Uy! ¡Muy yo! ¡Está viendo su personal! ¡Ya cayó! ¡Muere, muere, muere! ¡Ahora sí hay que pegarle en las manos! ¡Uy, uy, uy! ¡Cayó! ¡Cayó uno! ¡En otro lado! ¡Ay, se asaltó! ¡Cáigate! 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 ¡Ay, es que caigan los dos lados! ¡Ay, fue tú! ¡Llega otros personajes! ¡Concentrarse en las manos! ¡Ahora sí caiga! ¡Chao! ¡Buenos días, Troll! ¡No quiero ver a tu uggie nunca otra vez! ¡Era un troll! ¡Eh! ¡Ahora supe! ¡Toda bonita la espada! ¡El troll inmortal! ¡Es que yo no vi eso! ¡Esta es mi viejo chesbord! ¿Pero, ¿te usaste mi chesbord para construir tu castillo de toro? ¡Sí! ¡No lo usas más! ¡Sí! ¡No tengo el tiempo! Además, no es un jugo. ¿Sabes que fue mi mamá? ¡Sí! Y creo que ella apreciaría que esto está realmente siendo usado. ¡Oh, no! ¿Ahora qué? ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Cáigate! ¡Cáigate! ¡Que no me hagan recordar cómo se juega el ajedrez! ¿Por qué no me acuerdo? ¡Ah! ¡Esto no parece bien! Quedémonos en uno, hay que matar... ¡La reina es la que gana el juego, ¿no? ¡Esto no parece bien! ¡Ah, bueno! ¡Los más atacan en la dirección de la pieza! ¡Cáigate! 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 ¡Ay, me pegaron! ¡Auch! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Narga! ¡Hiii! ¡Me cayó arriba! Ay no, se va a hacer hueco aquí ya. Se va a hacer hueco aquí, se va a hacer hueco aquí! Se va a hacer hueco aquí. Esto me es horrible. ¡Ay, los calles! Vamos a esquivarlos. el rey está siguiendo conmigo hace rato el rey me está siguiendo hace rato él se ganó porque la reina es la que es es bonita la puerta y y y y y y ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ahí van nuestras vestidos magiques! ¿Cómo vamos a matar al aléctrico ahora? No lo sé... Espera un minuto... ¡Eso es verdad! Olví... Me color codificé la manera del contrario a los intruders. ¿Qué? ¿Lo ha funcionado? ¿Verdad? Es prácticamente muy inteligente si te lo piensas. Sí, realmente inteligente. Acabo de entrar en el... ¿Ves? Oh, todavía voy a perder mi vestido. Oh, Dios mío. Mis poderes de hielo. Sí, quiero un espada de fuego. Vamos a matarte. Saludos, tu majestad. Hola, no necesitas despedir. Soy Kitty, el elefante. El mejor amigo de Rosas. ¿Quieres algunas coquillas? De hecho, amo coquillas. Cody, no tienes que arreglar con coquillas. Vamos a hacer esto. Te parece mal feliz. Puedes decirme qué es malo. Eso es lo que los amigos son. No, 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 nada mal. Es genial, todo es súper bien. Bueno, puedo ver que no eres feliz. Pero necesitas un beso. Yo creo. ¿Qué estás haciendo? Vamos a matarte. Vamos a matarla. ¿Me mataste? ¿Por qué quieres matarte? No, 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 no. No queremos matarte. Solo tenemos que. Es un poco. Pero soy Kitty, el elefante. Me gusta. Yo amo a Rose. Y Rose ama a mí. Yo no quiero morir. Lo verdadero es que ellos están sobre la asunción de que ella tiene que llorar, digamos. Sí. No estoy seguros. Ahí llega el libre, lo siento Esto va a ser malo Oh no 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 Mae look She's getting away Quick Just do something Oh no Oh no Oh no That's the cutie Oh Guess that's the way the cookie crumbles Cutie We don't want to do this but we have to We have to make Rose cry It's nothing personal We just need to break this spell Ahhhh We have to take it I think we have to anticipate where it's going Yes You used to be good at this Yes I'm with dead boys He's not alive And screaming No 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 No, pero es que ya estaba más abajo Ya estaba más arriba Sí, sí Pero mientras va caminando Entonces está ahora bajando Dale No 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 ¡Yoo! ¡La pate! ¡La pate! ¡No! ¿Qué es esta violencia? ¿Qué juego más... núcleo? ¡Ah, we gotta get her to the edge of the bookshelf! ¡Pats on the other side! ¡Van, brájela! ¡No me siento bien! ¡No! Esto es como... como Abby. No! The last of us, por lo que viene Si, otra vez Lo siento, yo no quiero hacer esto, el juego con mi bolilla Y oye todo triste, es todo mal Esto es horrible El peor es malo Si yo necesito terapia después de esto, tal vez pudiéramos preguntar ese libro ¿estás locura? tenemos que ver a un profesional después de esto espera, mi herida va a arriesgar la oreja también, me la van a despedazar toda no, la estamos tirando no, la verdad es que el juego es tan feo estoy obligando a mutilar a la oreja no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no no esto es horrible ¿qué es eso? no no pero es un peluche, no le va a pasar nada si ay, yo no quería hacer esto es que traesos toda tierna si ahora va a llorar y no va a pasar nada ajá ahora Jory se vuelve un elefante real jajajajajaj yo te vea oh no jempi, pobre jempi Estoy desculpada. Estoy muy desculpada de que te hurtas a ti. Esos son los peores papás del universo. Algo no está bien ahí. Tengo hambre, pero yo le tardé para comer. ¿Cómo? Es muy tarde para que ver. ¿Sí? Me voy a comer después de las 7, yo creo. ¡Sí, Kills! ¡Mabosos! Es que es la peor teoría del mundo, ya. ¡Oh no! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos acercada así! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡Mae! Me, me. Me dejame sola, ya está terminado. Creo que es una carta de Rose. Escucha. Querida mamá y papá. Me siento que lo hice a ti. ¿Qué? Sé cómo hacer todo bien. Todo lo que tienes que hacer es... Creo que es todo, es la respuesta. Vamos, ¿cómo romper la palabra? Todo lo que tienes que hacer es... ¡No! ¡No lo hagas! ¡Hey! ¡Dá la vuelta! ¡No lo hagas! No hay letras, lento. No hay letras, lento. Vamos a poner a diferentes lugares. Putlas juntos, obtienes la respuesta. ¡No! ¡No, tu idiota! Muchas gracias. Te acabas de recorrer nuestra única tienda aquí. ¡Sí, lo hice! ¡En todos los lugares! Si los metas juntos, obtienes la respuesta. ¡Oh, tu estúpida de la búsqueda! ¡Suscríbete! ¡Es hora de esconderse en tu alma! y coleccion 4 piezas de letra ¡Vamos! ¡Hey! ¿Dónde vas? ¡Para la letra! Solo lastimaron mas a la hija y... hicieron nada Peor día de la vida de esa chiquita ¿Qué? ¡Terapia! ¡Esto es abducción! ¡No! ¡Esto es la terapia de Dr. Hakim! ¡Esto es la terapia de Dr. Hakim! ¡Preparece para el rollercoaster de tu vida! ¡Nos damos! ¡Bravo! ¡Te referías a nosotros en vez de a mí! ¡Estas un equipo ahora! ¡No, no somos un equipo y no tenemos tiempo para esto! ¡Tiempo! ¡Buenos amigos! ¡Esto será nuestro primer tema! ¡Aha! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Dónde nos damos suficiente tiempo? ¡No! ¡Buenos amigos! ¡Nos realmente no! ¡No! ¡Sí! ¡Porque ella nunca está en casa! ¡Aye! ¡No! ¡Estoy trabajando por los dos de nosotros! ¡No puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? ¡Oh! ¡Ahora que me quiera clonar a mí mismo! ¡Clonar a ti mismo! ¡Oh, por favor, no seas ridículo! ¡Ah! ¡No crees que el tiempo es limitante! ¡Esto es ridículo! ¡No tienes sentido de tiempo! ¡Aha! ¡Clonar y no sentido de tiempo! ¡Buenos insights! ¡Estamos haciendo progreso ya! ¡Great! ¡Está listo! ¡Aha! ¡Wooow! ¡Tarán! 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 ¡Güíne! ¡Ojín! ¡Ja! ¡Ya tienes que ir! ¡No es que el librillo sale en la pantalla de carga! ¡Aha! ¡No te vamos a parar ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo con el tiempo! ¿Dónde estamos? ¡No he ni idea! ¡Mmm! ¡Un reloj grande, ¿no? ¿Dónde?! ¿Dónde? ¿Dónde está? Me, you wish you could clone yourself. Now you can! Hey Cody, no sense of time, you will now be able to control time! Okay. The library has many powers. Is that me? It's you and me. That's right. But as you can see, you're on parallel tracks, not connected to each other. You must follow these tracks and make them beat again. Remember that, if you succeed, you will be rewarded. Peace of the letter! Good luck! Where did he go? So, why do we need to follow those wooden dolls? The book said we have to make the two meet. So what? Let's just do it. We need Rose's letter to break the spell. And off they go. I can't transport it anymore. And I died. Okay. What is my power of time? Ah! Ah! A ver si puedo aquí. No, usted tiene que hacerlo los dos al mismo tiempo. Ajá. Estoy viendo eso por ejemplo. He-ey. A ver si puedo llegar al lado antes de que se cerne con tu clon. Tal vez puedes llegar al lado antes de que se cerne con tu clon. Ay! No puedo, si estoy sosteniendo así no puedo clonar. Deja el clon ahí. Ah, es que usted se transporta a donde está ese clon. Ah, es que usted se transporta a donde está ese clon. No sé qué estoy haciendo. Tampoco. Lo estoy subiendo. Deja un gancho por ahí. Deja un gancho. ¿Se sabe que lo subo? Ok. Ocupamos su cosa de tiempo. ¿Qué ahora? No sé, ¿usted se puede mover? No. Ya sé, deshaga el tiempo. Ahora vuelva a avanzar aquí. A ver hacia dónde tengo que ir. Muy bien. ¿Eso qué es? Supongo. ¿Para qué? ¿A dónde fue que se abrió? Allá atrás. No. ¿A dónde se abrió? Yo vi que algo se abrió. Aquí abajo, yo creo. Pero por ahí veníamos. Ya sé. No, por aquí. No, 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 no. ¿Por dónde? Sí, bajé ahí. Ahora voy hacia el otro lado. No, no, no. Esa puerta que está ahí al frente. Ya sé. Ok, ok. De recae. Ahora sí. Vuelvo a hacer eso. Casicie. Ahora... Ok. Adiós. ¿Dónde hay que arlo? ¿Qué haces eso? No pasa nada ¿A ver si yo tengo que ir hasta allá? Aquí están ellos dos Ahora no subió Ah, ok Ah, me he hecho un toque Ah, ¿te vuelvas un toque? Ok, ¿haga eso? Ahora ¿Vuelve a ver? ¿Vuelve a ver? Por aquí hay algo Cáculo ¿One de nowas? Ahora ¿Por qué fue aquí? Hay tres, tiene que ser uno Dejé uno en su clon Y otro Ahora tenemos fuertes Ya Súbese ¿Para qué? Súbese ahí Yo lo estoy sosteniendo Ah, ok Así las escuchó dos veces Escuchó cuando gritó por allá Y por el otro lado ¿Dónde es? ¿Qué clase de reloj es este? ¿Es otro lugar que recuerda Kingdom Hearts? ¿Qué? Es trae ver stum ¿Qué es eso? No tienen la nariz torcida. Ya está sirviendo la terapia. Creo que es usted, yo me paro aquí, ah no, no puedo, tengo que estarlo viendo, pero usted deja su, lo que estoy viendo es en cual lado debería dejarlo, ¿porque? En este, el que está debajo. No, porque se va a cerrar, ah sí, sí, punk, que juego más grande, verdad, yo pensé que era así como un juego puertito. Hay que apagar el fuego, hay que moverlo arriba, pero como se mueve, aquí hay un, aquí hay un resorte para brinquear. Ay, 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 tú. Aquí hay una palanca. Estoy haciendo aquí arriba, ahí yo. ¿Se puede mover la nube? Ajá. Yo me fui a dar vueltas. Ok, ya apagamos el lado del fuego. Listo. Solo puedo moverla para los lados, vamos a ponerlo arriba. No hay otra. Aquí todavía no. Supongo que hay que ser primero a ese lado, porque hay unas flores ahí marcadas. ¿Qué son ellos? Ah, levanta el agua. Ah, es que hay fuego arriba, sí. Ok. Yo lo bajo list. Pero... Ah, ok. Yo ocupo las clones. Oh. Ah. Yeah. Ah. 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 Qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa. Qué es lo que vamos a matar. Qué es lo que pasa. No, no, no. Qué es lo que pasa. No, no, no! ¿Dónde van? ¿A dónde van? ¿Cómo vamos a seguirlos? Cody, stop whining. Let's find another way. I wasn't whining. No sé, güey. No sé. Está bien. lo hace con las manos, a que hora? a las 7? ah, me entendía las 5 yo, ah no, no estaría aquí ¡hua! 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 ¡ah! ¿por qué no nos dejamos entrar en la gran torre de la gran torre de la gran torre? ¡sí, tenemos que volver a nuestros cuerpos reales como posible! ¡no me preocupes! ¡o tiempo es una ilusión! ¡只有 ahora! ¿crees? ¡no hay nada más que ahora! ¡ah! 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 el libro convenientemente no apareció cuando yo tenía la espada de fuego ¡sí! ¡me animé a Rimway! ¡ah! ¡ah! y Antonio Banderas ¡hey Cody! ¡ah! 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 Poniendo atención al reloj No veo Ay, may ¿Por qué usted está ahí? Porque ya llegué hasta aquí Sí, pero se devolvió Se acaba de morir El problema es que Después de la azul va al verde ¿La tengo que cambiar ahí seguro o no? Ajá, ya. Ah, tengo que hacer Ah, ok Verde Morí Es que tengo que poner bien los clones Suave Uff Uff Ay, may Esto está complicado porque hay que hacerlo con el tiempo correcto Se cambió en el aire Ok Espérate Uff Easy Easy Lo bueno es que este lo puedo mover yo No Yo lo puedo volver a... Uy, pero... Rey No puedo volverme más Creo que tengo que empezar por el azul de arriba Así, ya, ahora sí Ahí Azul Ya Ay Ya Ay Es que hay un delay por el chat, entonces... Dele Ya Cuento Se Sí Sí Ay, pegué la panza Entonces cambiaron ya a la otra torre De hecho uno estaba siguiendo el chat y Riko estaba siguiendo la pantalla Si, mejor Los otros no lo hicieron acá ¿Qué es eso? Son explosivos A veces me pongo a ver la otra pantalla y me confundo Ah, tienes que jugar una vez No, 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 no Lo menos que los tiran de larguísimo Llegué acercándome a un monte de lluvia por ese Trabajándome a un monte de lluvia por ese ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ay mi, mi, ¿qué va dentro? ¡Para morir! ¡Ugh! ¡Grepeca cavern! ¡Vamos de aquí! Tengo que solucionar los puzles primero. Tienes muy entusiastas. Sí, esos símbolos son tan intrigantes. Me cuento lo que son. Parece que podamos encargarlos dentro. ¡Es una escultura! Creepy como hell. Sí, sí, sí. No. ¿Qué ahora? Creo que no, creo que tenemos que desear la vara primero para que se abra eso o algo así, no sé. Ahora sí haga su teleport. ¡No rayos! ¡Estoy solo! ¡Tengo miedo! Se me va a decir que eso es lo que hay que poner. Están por tiempo, entonces... Primero es el... No, ¿qué hora tienen? Estoy viendo si están... Uno... Dos... Primero la mosca. Después, el pajarito. Déjame el párrafo. ¿Dale otra vez? Ok. ¿Tengo el pajarito? ¿Pero gato? No. ¿Mosca? No, no. Pues lo haría el gato. Era... Ah... ¿Entonces es que usted le dio el perro? Sí. Sí. No, las horas, hay que revisar las horas, porque son una, dos, cuatro, luego cinco que es la luna, cinco, ajá, ok, entonces era mosca, los primeros son iguales, ¿verdad? Gato, luna, luna, perro, ¿dónde está el perro? Oh, fancy seeing you again. Well, I thought I'd make time for you. Gracias.